En este laboratorio vamos a observar el modo en que los switches reenvían el tráfico de difusión en dos escenarios. El primero, cuando se tienen configurados diferentes VLANs. Y el segundo escenario, cuando no se configuran las VLANs. Es decir, la VLAN predeterminada será la VLAN número 1. Vamos a abrir nuestro laboratorio. En este laboratorio tenemos una topología que implementa a simple vista tres VLANs, la VLAN número 10. Entonces, fíjate que está presente en los tres switches. Vamos a colocar de otro color la VLAN 20. Y, por supuesto, la VLAN 30. ¿Verdad? A simple vista. Pero, según esta tabla de asignaciones, vemos que los tres switches también internamente manejan la VLAN 99, seguramente como la VLAN nativa. Entonces, estamos en una topología donde tenemos diferentes VLANs. Y ahora vamos a observar cómo se comporta un mensaje de difusión en un entorno donde tenemos diferentes VLANs configuradas. Más abajo, también vemos que las PCs tienen diferentes configuraciones de IP. Y, por supuesto, una puerta de enlace predeterminada. En este escenario, la puerta de enlace predeterminada, o gateway, no tiene sentido, ya que estos suelen apuntar a un router o a un switch de capa 3. Y, viendo nuestra topología, estos tres switches son de capa 2. Pero, ahí los tenemos. Bien, vamos con el paso número 1. Observe el tráfico de difusión en una implementación de VLAN. Es decir, en el entorno actual que estamos viendo en pantalla. Vamos a generar un PDU simple. ¿Ok? Entre la PC1 y la PC6. Luego, vamos a ver si los ping fueron correctos. ¿Vale? Todo esto, obviamente, lo tenemos que hacer desde la pestaña de simulación. En filtros, vamos a dejarlo tal como está en esta actividad. ARP e ICMP. Un PDU simple. Clicamos en PC1 y PC6. Fíjate que se ha generado dos cartitas. El primero será, pues, de tipo ARP y el segundo de tipo ICMP. ¿Vale? De acuerdo a los filtros que tú escojas por acá, se van a generar algunos sobrecitos por ahí. Clicamos en Next ¿Vale? ¿Qué tipo de trama acaba de enviar la PC1 al switch número 2? Lo podemos ver perfectamente aquí. Tipo ARP Cuando escuches el término ARP piensa que se trata de un mensaje de difusión. La PC1 intenta descubrir la dirección MAC de algún host. ¿Será la PC6? Como hicimos clic con el PDU simple sobre PC1 y PC6 debería ser ese. ¿Verdad? Pero podemos analizar a fondo haciendo clic en PC1 fíjate que la IP destino corresponde 172.17.10.1 como una especie de puerta de enlace predeterminada. Vamos a fijarnos si la PC6 tiene esta dirección IP y no concuerda. Entonces, ¿qué está tratando de descubrir la PC1? Vamos a verificar por acá. Fíjate que la puerta de enlace predeterminada eso es lo que está intentando descubrir. ¿Por qué? Porque el pin que queremos generar no se encuentra en la misma subred que la PC1. La PC1 se encuentra en la subred 172.17.10.0 y la PC6 se encuentra en la subred 172.17.30.0 ¿Vale? Son subredes diferentes. Entonces, al tratarse de subredes diferentes, lo que normalmente la PC va a hacer en primer lugar es enviar una trama de ARP a la puerta de enlace predeterminada para descubrir cuál será la dirección MAC de nuestra puerta de enlace predeterminada. Eso es lo que está pasando justo ahora. ¿Vale? Vamos a dar clic en Next. El switch 2 envía al switch número 1. Fíjate que el switch 1 envía a la PC7 y al switch número 3. Y el switch 3 acaba de enviar a la PC4. ¿Verdad? Y la PC4 lo descarta. Reflexionemos con algunas preguntas. ¿Fueron correctos los pings? No. En este caso no fueron correctos los pings. ¿Vale? Porque no se llegó a descubrir la MAC de la puerta de enlace predeterminada. Y si la MAC de la puerta de enlace predeterminada no se descubrió, jamás va a llegar nuestra solicitud ARP a la PC número 6. ¿Vale? ¿Dónde envió el switch número 3 el paquete después de recibirlo? Como vemos ahora en pantalla el switch número 3 lo ha enviado a la PC número 4. ¿Por qué envió a la PC número 4? Si nosotros le dijimos que lo envíe a la PC número 6. Porque recordemos que la trama de difusión fue generada en la VLAN número 10. Entonces, los mensajes de difusión Unicast y Multicast se van a limitar a la VLAN donde fueron originadas. Y en este caso la VLAN 10 es donde fue originado nuestro mensaje de difusión. Por ende, va a recorrer toda la red y se va a reenviar únicamente aquellos puertos que estén asociados a la VLAN número 10. En un funcionamiento normal cuando un switch recibe una trama de difusión en uno de sus puertos reenviará la trama a todos los demás puertos. En otras palabras indica que si todos pertenecieran a la VLAN número 1 que es la VLAN por defecto el switch 2 reenviaría la trama a la PC 2 a la PC 3 y también al switch número 1. Y el switch número 1 reenviaría la trama PC 7 PC 8 y PC 9 y también al switch número 3. Y por supuesto el switch número 3 reenviaría la trama PC 6 PC 5 y PC 4. ¿Vale? Eso en un funcionamiento normal cuando todos pertenezcan a una misma VLAN. La trama de difusión se reenviará a todos los puertos activos. ¿Vale? Bueno, en este caso estamos en un escenario donde tenemos VLANs configuradas. Resaltemos esta afirmación dado que el tráfico de difusión está contenido en la VLAN. ¿Vale? Tengamos muy en cuenta este concepto. El tráfico de difusión unicast y multicast está contenido en la VLAN. ¿Vale? Nuevamente recalco por eso que cuando PC 1 envió un mensaje de difusión el switch 2 únicamente reenvió al switch 1 y el switch 1 lo hizo a la PC 7 y al switch número 3 y el switch número 3 lo hizo a la PC número 4. ¿Ven que el mensaje de difusión está contenido únicamente a la VLAN 10? ¿Ok? Esa es la importancia de implementar VLANs en una red conmutada ya que los dominios de difusión son más pequeños y por ende no van a saturar la red de la VLAN 20 o de la VLAN 30. ¿Vale? Que serían estos de acá. Bueno, en este escenario la PC 6 nunca va a recibir la solicitud de ARP de la PC 1. ¿Verdad? Y dado que la PC 4 no es el destino simplemente va a descartar la solicitud ARP. ¿Vale? Tal como lo estamos viendo ahorita. Mira, PC 4 está descartando esa solicitud. ¿Por qué? Porque la IP que viene en esa solicitud ARP no corresponde a la PC 4. La IP que está yendo en esa solicitud vamos a fijarnos corresponde 172.17.10.1 que vendría a ser la puerta de enlace que fue configurado en la PC número 1. ¿Vale? Entonces, la PC 4 descarta la trama y por consiguiente pues el ping de la PC 1 falla. ¿Por qué? Porque PC 1 nunca va a recibir una respuesta ARP. Veamos un segundo escenario. ¿Ok? Vamos a crear un nuevo PDU y vamos a hacer un ping entre la PC 1 y la PC 4. PC 1 y PC 4 están en la misma VLAN. Entonces, en teoría esto debería dar un ping exitoso. Vamos a ver. Creamos un nuevo PDU nuevo y hacemos clic en PC 1 y PC 4. ¿Vale? Fíjate que nuevamente se generan dos cartitas. Recuerda, una vez más, el primero ARP y el segundo ICMP. ¿Ok? No te olvides. Veamos. clic por acá y aquí en el modo de simulación podemos ver que se ha generado un tráfico de tipo ARP y vamos a ver qué IP está yendo en destino. ¿Ok? Fíjate, Destination IP 172.17.10.24 corresponde a la PC número 4. ¿Ok? Entonces, la PC 1 al generar esta solicitud ARP indica quién tiene esta dirección IP. ¿Cuál IP? Esta. El que tenga esta dirección IP que responda con su dirección MAC. Eso es lo que está diciendo una solicitud ARP. ¿Vale? Y con esta dirección MAC nuevamente recalcamos el switch entiende que es una trama de difusión y lo va a reenviar a todos los puertos dentro del mismo dominio de difusión. Vamos a continuar presionando en Next. Fíjate que se ha generado una trama de difusión. Ya vimos este comportamiento normal. La PC 7 lo descarta porque no concuerda con su dirección IP llega a la PC 4 y la PC 4 fíjate que ahora ya no lo descarta. Ahora la PC 4 va a generar una respuesta unicast. Cuando hablamos de un mensaje de tipo unicast indica que es para un host específico. Veamos la PC 4 está enviando a esta dirección IP una respuesta. Y esta dirección IP corresponde a la PC 1. Fíjate que ya no aparece la MAC FFF ¿verdad? Ahora corresponde a una MAC específica de un host. Entonces está devolviendo con su propia dirección MAC. Aquí tenemos la dirección MAC de la PC número 4. Eso incluso nosotros lo podemos visualizar ipconfig barra all. Fíjate ¿cuál es la dirección MAC de la PC 4? Es esta 000 0c b 3 7 3 b 4 y esta sería la MAC origen ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ok está respondiendo con su propia dirección MAC ¿a quién? A esta dirección MAC ¿verdad? ¿vale? Que vendría a ser la MAC de la PC número 1. ipconfig barra all. Ok aquí tenemos la MAC destino ¿vale? Está enviando a un host específico. Cerramos presionamos en next entonces al tratarse de un mensaje tipo unicast el switch 1 ya no tiene por qué enviar a la PC 7 fíjate lo envía directo al switch número 2 y el switch número 2 lo envía o reenvía a la PC número 1 con esta respuesta de ARP veamos ARP menos a la PC 1 ahora sabe que para llegar a esta dirección IP se debe enviar a esta dirección MAC ¿ok? para eso se utilizan las solicitudes ARP ahora presionamos nuevamente en siguiente ahora se envía el otro sobre que sería de tipo fíjate ICMP ok clicamos en next estamos haciendo el ping ahora el ping viaja por el switch 1 llega al switch 3 y finalmente llega a la PC 4 ok y la PC 4 responde llega al switch 1 switch 2 y listo tenemos un check y por acá abajo también tenemos un successful entonces el ping fue exitoso aquí podemos decir que si fueron correctos los pings ¿por qué? porque ambas PCs se encontraban en la misma VLAN 10 ok una pregunta por acá ¿por qué también reenvía el paquete a PC 7? ¿vale? al principio como se trataba de un mensaje de difusión es normal que el switch reenvíe a todos los puertos que estén asociados a la VLAN número 10 pero en el momento que la PC 1 ya conocía la MAC de la PC 4 y ya no había necesidad de mandar un mensaje de difusión sino de un mensaje de tipo unicast en ese caso ya no se va a enviar a la PC 7 ¿verdad? cuando hacemos el ping el paquete llegó aquí pasó por acá y llegó a su destino de la PC 4 y cuando regresó también lo hizo de esa manera una comunicación directa de tipo unicast ¿vale? ahora vamos a ver otro escenario observe el tráfico de difusión sin VLAN borre las configuraciones en los tres switches y elimine la base de datos de VLAN punto database ¿ok? vamos a regresar al modo tiempo real y vamos a eliminar como bien dice acá la configuración en los tres switches la configuración de inicio es decir el startup config tenemos que borrarlo luego tenemos que eliminar los archivos VLAN en los tres switches hacemos eso regresamos al modo real vamos a ingresar al switch número uno y aquí vamos a ingresar al modo privilegiado y fíjate vamos a ver primero que tenemos en la memoria flash dir flash tenemos el archivo VLAN punto dat este archivo o en este archivo se almacena la información de las VLANs que vamos creando las indicaciones son claras tenemos que eliminar la información de inicio erase startup config confirmamos y eliminar el archivo VLAN punto dat ok y en modo privilegiado también hacemos un reload ingresamos a modo de configuración global show VLAN ya no tenemos las VLANs ok show run la configuración se ha perdido por completo vale ya no hay configuración hacemos lo mismo para switch 3 enable show VLAN fíjate VLAN 10 20 30 y 99 tenemos que eliminarla cierto show run y por acá vemos que las interfaces están asignadas a algunas VLANs tenemos que borrar la configuración de inicio erase startup config confirmamos y un delete flash VLAN punto dat listo y un reload hacemos lo mismo para el switch número 2 están saliendo algunos mensajes de log indicando que no hay una concordancia con la VLAN nativa vale este switch número 2 en el puerto fase ethernet 01 tiene configurado la VLAN 99 como VLAN nativa pero en su contraparte es decir al otro switch al que está conectado está recibiendo indicando que la VLAN nativa es la VLAN 1 entonces como que no hay una concordancia entre VLANs nativas va a salir estos mensajes y esto es normal vale porque estamos borrando toda configuración ahora si en producción te sale esto estos mensajes tienes que revisar que la VLAN nativa sea la misma en los tres switches vale entonces borramos directamente la configuración en modo privilegiado la configuración de inicio y ahora borramos VLAN.dat reload vamos a esperar un rato la negociación podemos acelerar con esto hay un bloqueo de puertos a nivel STP ok para nuestro ejercicio tenemos que conseguir que todos los puertos estén en verde si cuando vas desarrollando este laboratorio ves que algunos puertos se quedan en naranja hay un bloqueo a nivel STP te sugiero reiniciar por ejemplo el switch 1 dependiendo ok donde está el bloqueo STP reiniciamos el switch 1 y aceleramos la negociación ahí tenemos todo tiene que estar en verde vale porque si uno de los puntos está en naranjado el tráfico no va a pasar por ahí está bloqueado a nivel de STP muy bien ya hemos reiniciado según las indicaciones veamos que tengamos que hacer después de que los switch se vuelvan a cargar y las luces se vuelvan en verde vamos a probar nuevamente seleccionando el escenario 0 fíjate que el escenario actual es el escenario 1 vamos a seleccionar aquí escenario 0 donde inicialmente teníamos fallido ¿verdad? vale vamos a regresar al modo de simulación recuerda que el objetivo de este laboratorio es observar cómo se comportan los mensajes de difusión en entornos donde se configuraron varias VLANs y en un entorno donde no existen VLANs sino solamente la predeterminada es decir la 1 ahora estamos en ese segundo escenario clicamos en Next el switch 2 recibe la trama de difusión recuerda ARP siempre va a ser difusión difusión que se tiene que enviar a todos los puertos dentro del ámbito de la VLAN donde fue originada clicamos en Next y ahora el switch 2 lo envía a la PC 2 a la PC 3 también ¿verdad? veamos que sucede con el switch número 1 reenvía a la PC 7 PC 8 y PC 9 ¿ok? y ahora el switch número 3 reenvía a la PC 6 PC 5 y PC 4 está reenviando a todos los puertos activos ¿por qué? porque todos se encuentran en la VLAN 1 ¿ok? todo esto de acá un solo dominio de difusión por más que tengamos diferentes switches ¿quién hace más pequeño los dominios de difusión? ¿los switches? no las VLANs ¿vale? las VLANs por eso es que cada switch está reenviando el mensaje de difusión a todos los puertos activos fíjate que incluso la PC 4 está rechazando la solicitud ARP ¿por qué? porque la solicitud ARP se inicia con destino 172 17 10 y esta IP no corresponde a la PC 4 ¿vale? no corresponde a la PC 6 corresponde esta dirección IP puede ser a un router o puede ser un switch de capa 3 ¿vale? aquellos que tienen la capacidad de enrutar tramas entre diferentes subredes y ahora veamos estas últimas preguntas para reflexionar si una PC en la VLAN 10 ¿vale? envía un mensaje de difusión ¿qué dispositivos lo van a recibir? ¿vale? a ver vamos a cerrar esto de acá y borrar y salir del modo de simulación suponte que actualmente se cuenta con la VLAN 10 también se cuenta con la VLAN 20 y también se cuenta con la VLAN 30 ¿vale? vamos a suponer eso porque como acabamos de reiniciar los tres switches no tiene nada de eso ¿verdad? pero para responder estas preguntas vamos a imaginarnos que tenemos estas tres VLANs actualmente funcionando si una PC de la VLAN 10 envía un mensaje de difusión ¿qué dispositivos lo van a recibir? basado en lo que ya hemos explicado lo van a recibir la PC 7 y la PC 4 ¿por qué? porque están en la misma VLAN en el mismo dominio de difusión que la PC 1 la siguiente pregunta si una PC en la VLAN 20 envía un mensaje de difusión ¿qué dispositivos lo van a recibir? ¿vale? una PC en la VLAN 20 suponte que la PC 2 envía un mensaje de difusión recuerda que el mensaje de difusión se tiene que reenviar a todos los puertos que pertenezcan a la misma VLAN 20 y vemos por acá que la PC 8 corresponde a la VLAN 20 y la PC 5 corresponde a la VLAN 20 todos ellos son un mismo dominio de difusión y por último si una PC en la VLAN 30 envía un mensaje de difusión ¿qué dispositivos lo van a recibir? suponte que la PC 9 envía un mensaje de difusión ¿vale? una solicitud a ARP descubriendo la MAC de una dirección IP ¿quiénes van a recibir únicamente la PC 3 y la PC 6 ¿vale? porque todos ellos pertenecen a la misma VLAN están dentro del mismo dominio de difusión las demás PCs no van a recibir absolutamente nada de la PC 9 ¿ok? bien la pregunta número 4 ¿qué le sucede a una trama enviada desde una PC en la VLAN 10 a una PC en la VLAN 30 ¿qué le sucede a esa trama? a ver basado en el contexto que tenemos una PC de la VLAN 10 suponte que envía a la PC 1 VLAN 30 tenemos por acá la VLAN 30 suponte que envía a la PC número 6 ¿qué le sucede a esa trama? al estar en subredes diferentes y al no haber un dispositivo que enrute la trama entre diferentes subredes simplemente la trama que viaja se va a descartar en algún punto en el ejemplo anterior que vimos la trama de difusión viajó aquí luego llegó acá el switch 1 lo envió a la 7 al switch 3 y el switch 3 envió únicamente a la PC 4 ambos descartaron la trama ¿por qué? porque no tenían la IP que venía en el encabezado de la trama ¿verdad? al no tener esa IP no responden no dicen yo soy el que tiene esa IP aquí está mi Mac no responden de esa manera simplemente descartan la trama ¿el switch informa algo a la PC Origen? nada el switch no informa el switch simplemente reenvía lo que le envían ¿vale? ya el protocolo utilizado si es ARP o ICMP esperará un tiempo o volverá a intentar enviar la misma trama y pasado un tiempo si no recibe una respuesta simplemente lo considera como host inalcanzable pero en ningún momento el switch le avisa algo a la PC 1 le dice mira que no no se ha podido recibir tu respuesta o no le podría enviar no no responde nada a la PC 1 y para no hacerla tan larga respondamos rápidamente esto de acá en términos de puertos ¿cuáles son los dominios de colisión en el switch? pues en teoría cada puerto de un switch es un dominio de colisión ¿vale? si el switch tiene 24 puertos el switch tendrá 24 dominios de colisión en teoría en teoría porque en la práctica si el puerto está configurado en modo full duplex no hay colisión ¿vale? ¿cuándo había colisión? por ejemplo había colisión con el uso de los hubs los hubs solamente tenían un solo dominio de colisión pero tenían muchos puertos muchas PCs conectadas y si una PC enviaba y la otra enviaba al mismo tiempo había el riesgo de que colisione en este caso no porque cada puerto del switch es independiente no interfiere con el tráfico del puerto 1 del puerto 2 del puerto 3 cada puerto maneja su propio dominio de colisión así que mientras tengamos los puertos en modo full duplex no habrá colisión pero si un puerto está configurado como full duplex y el otro extremo está configurado como half duplex hay un riesgo de colisión hoy en día en la actualidad todos los equipos modernos soportan full duplex así que colisiones no hay ¿vale? pero ese término de dominio de colisión todavía se mantiene en términos de puertos ¿qué son los dominios de difusión en el switch? recordemos aquí arriba el tráfico de difusión está contenido en la VLAN ¿vale? es decir de acuerdo a la cantidad de VLANs que tengamos tendremos dominios de difusión aquí ¿cuántas VLANs tenemos? VLAN número 10 VLAN 20 VLAN 30 y VLAN 99 ¿cierto? basado en la tabla de asignaciones que vimos al principio tenemos 4 VLANs en funcionamiento tendremos 4 dominios de difusión ¿ok? 4 dominios de difusión y ya lo vimos a medida que las tramas iban viajando no se salían a la VLAN 20 o VLAN 30 se contenían dentro de la misma medida muy bien con esto finalizamos el laboratorio 3.2.8 donde hablamos acerca de las redes VLANs en un entorno conmutado múltiple nos vemos en un próximo laboratorio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!